Y también desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el PUEX de la UNAM, se está promoviendo una plataforma de denuncia ciudadana de delitos electorales en tiempo real. Y para hablar de esta propuesta nos enlazamos con la abogada Isis Rangel de el PUEX UNAM. Isis, bienvenida. Hola, mucho gusto. Saludos a toda la audiencia de Noticiero Pulso de Radio Educación y gracias por este espacio. Pues a ver, platícanos cómo va a funcionar esta plataforma de denuncia en tiempo real, qué se va a poder denunciar, todo. ¿Cómo va a funcionar? Mira, desde el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que dirige el doctor John Ackerman, ponemos a disposición esta plataforma en la cual le damos asesoría jurídica a todas aquellas personas que han sido víctimas o testigos de alguna irregularidad electoral. Estamos viviendo actualmente en uno de los procesos electorales más considerados como los más grandes de la historia, pues por la disputa que hay en diferentes cargos, ya sean federales, municipales, estatales. Pero también en este momento vivimos en el que va a haber quienes van a querer beneficiarse de algún modo y pues los delitos electorales, lo voy a decir tristemente, siguen ocurriendo proceso electoral tras proceso electoral. Entonces desde el Programa Universitario estamos preocupados, pero también estamos a disposición de que la ciudadanía pues cuente con una herramienta para que pueda presentar sus denuncias. Y bueno, nosotros la herramienta que le damos es asesoría jurídica gratuita. Y cuáles son los, a ver Isis, para ir avanzando, cuáles son los principales delitos electorales que se cometen para que la gente sepa que eso es un delito electoral, ¿no? Porque muchas veces no sabe que el funcionario, el representante de partido está cometiendo un delito electoral. Claro, o sea, desde, bueno, desde que te empiezan a condicionar los programas sociales, puede ser uno que ciertos municipios todos están condicionando programas sociales, puede ser también el hecho de la compra del voto, que te dicen, ah, bueno, yo te doy un apoyo, pero tú vota por mi candidato, te doy 500, pero demuéstrame, o sea, enséñame una foto de que votaste por mi candidato. También el hecho de que una persona el día de la jornada electoral te diga, oye, te invito a llevarte a la casilla, o sea, pero con la mira de que, pues, apoye a nuestro candidato o que lleve alguna insignia de un candidato o algún partido político, pues también eso es un delito, el de que te inviten a llevarte a la casilla electoral para que votes, eso se le llama carreo. También el hecho de que te presionen en el trabajo, de que, oye, si no votas por este candidato, también es un delito, ¿no? Porque a lo mejor en ciertos trabajos también te pueden presionar para que votes por alguien, y eso no es normal. Eso es lo triste, que actualmente uno piensa que ya este tipo de prácticas, pues, siempre están, porque como siempre aparecen durante los procesos electorales, pero no, no es normal. Estos son delitos y necesitan ser denunciados. Oye, ¿y qué van a hacer con los datos que obtengan en su plataforma? ¿Se los van a acercar a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, a la FICEL? ¿Qué va a proceder? Mira, lo que nosotros estamos ofreciendo en nuestra plataforma es que la ciudadanía, bueno, nos envíe sus reportes, pero invitamos a la ciudadanía a que haga su denuncia. ¿Cuál es la ayuda que tienen nosotros? Nosotros le ayudamos a presentarlas, le damos asesoría, los estamos acompañando, obviamente estamos al pendiente de cada caso. Y, pues, sí, toda esta información nosotras, bueno, lo de los reportes, pues, también lo estamos recopilando para hacer un estudio. Pero, principalmente, la herramienta que estamos ofreciendo es la asesoría jurídica. O sea, si ustedes me mandan un reporte, nosotros los atendemos, les decimos cómo presentarlo, a dónde llevarlo, les ayudamos con escritos. Ahora sí que todo lo que podamos darle es la asesoría jurídica. Y rápidamente, Isis Rangel, ¿a dónde podemos tener acceso a esta plataforma? ¿Cuáles son las direcciones digitales? Platícanos. Mira, pueden entrar a nuestra plataforma, que es, bueno, la encuentran en puets.unam.mx, diagonal, proceso electoral 2024. O también tenemos la vía WhatsApp, que es algo más rápido, que es al 5648382114. Ahí se les da atención jurídica. También nos pueden llamar por teléfono y se les brindará toda la atención. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Isis Rangel, por estos minutos con las audiencias de Radio Educación, abogada del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Y estamos en contacto para ir actualizando lo que está sucediendo el día de la jornada. Claro que sí. Y, pues, muchísimas gracias por el espacio. Y no olvide la ciudadanía en reportarnos y que no deje pasar los delitos electorales. Muchísimas gracias, Isis Rangel. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.